El programa CAPAZ del CENSE está dirigido a jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad, perteneciente al 60% más vulnerable de la población. CAPAZ, apoyo en el acceso y permanencia de la población vulnerable en el mundo laboral a través de la formación de oficios de alta demanda. Los cursos duran entre 180 y 300 horas e incluyen clases teóricas y prácticas que mejoran las competencias laborales de mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad. Bueno, el CENSE tiene una línea que es muy transversal acá en la región. En lo particular acá en la comuna, acabamos de firmar el viernes pasado un convenio con la Oficina Municipal de Inserción Laboral, así que tenemos mucha expectativa, ¿verdad?, para fortalecer todo lo que es el área de empleabilidad acá en la localidad de Pozo del Monte y todas sus diferentes localidades. Por otro lado, también se nos viene con mucha fuerza el programa Más Capaz, también acá en la comuna. Y en lo particular, lo que ha sido el desarrollo esta mañana, hemos tenido mucha consulta referente a la certificación en oficio, para lo cual tenemos el programa de becas laborales y en este momento estamos tabulando acá con mi colega Montserrat Armijo las diferentes necesidades de la población y poder entregar de ese modo la mejor oferta que está en pleno diseño en este momento, en febrero. Ya para el próximo mes, yo considero que vamos a tener como el plan para el año en esto que se refiere a las certificaciones más individuales, y que implican como más precisión, más tiempo, etc. Ahora, por lo pronto, lo más fuerte acá con Pozo del Monte es el reciente convenio con la Omil firmado con el alcalde y la línea Más Capaz, que tiene su focalización en la población, en las mujeres de la comuna, ¿verdad?, de los 18 años a los 65 años. Entonces ahí está como el gran fuerte en este momento poder llegar a esta población que por lo demás tanto lo necesita. ¿Cuáles son los beneficios? Curso de capacitación de entre 180 y 300 horas, enfocados en oficios de alta empleabilidad, subsidio de alimentación o transporte por el día asistido a clase, cuidado infantil de niños a menores de 6 años, seguro de accidente, apoyo en la búsqueda de trabajo.